En entrevista para Televisión Nacional, a la periodista Paola Rojas. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que el Estado es una entidad segura y hasta mencionó que los homicidios han ido disminuyendo gracias al trabajo que se ha hecho de la mano de instituciones. Guanajuato es un Estado que siempre ha sido reconocido por su seguridad, de hecho si te platicara, Guanajuato nunca ha recibido un alertamiento de visitantes por parte de la Embajada de Estados Unidos, nunca lo hemos tenido porque hay instituciones fuertes que trabajan y que precisamente resuelven los problemas, dijo. Aceptó que la entidad tiene un problema de inseguridad, pero que lo es a nivel nacional, pero se está trabajando fuertemente para crear una diferente percepción para seguir siendo un referente en turismo, agroindustria y automotriz. A nivel nacional tenemos un problema de inseguridad, Guanajuato no es la excepción, estamos trabajando fuertemente. Afortunadamente ya han ido disminuyendo los homicidios y eso está generando una diferente percepción. Hay instituciones fuertes con las que hemos estado trabajando. Pero Guanajuato sigue siendo un referente en turismo, agroindustria, automotriz, mencionó. Gracias. 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 Gracias.